La directora del Instituto Vera Cruzano de la Mujer, Marta Mendoza París, adelantó que solicitarán un incremento presupuestal de 2 millones de pesos para el siguiente ejercicio fiscal. Efectivamente, cuando se aprobó el presupuesto, nos habían dejado X cantidad, que ahorita no recuerdo, y después fueron las diputadas justo las que aumentaron el presupuesto a 2 millones más, sobre todo para la cuestión del banco. Perdón, quedó en 14.800 este año y nosotras estamos solicitando 2 millones más, considerando desde luego las restricciones presupuestales, no obstante nos parece que es un presupuesto. Hay una crisis económica mundial y nacional y desde luego esto nos impacta a todos y a todos los estados, tan es así que los recursos presupuestales a nivel federal, hay una propuesta, no digo que sea una realidad, hay una propuesta de recorte en más de 2 mil millones para las cuestiones de género, o sea que no es nada más una cuestión estatal, es una cuestión federal, esperemos que no sea así. Isabel Ortega, Plan B